qué tal amigos y amigas hoy día con un desempaquetado que me acaba de llegar así que vamos para allá bienvenidos nuevamente al canal volviendo un poco a ponerme al día con algunos vídeos esta vez con un desempaquetado de un lente qué apareció de repente debo reconocer un lente que vamos a revisar junto a ustedes ahora este lente bueno andaba buscando un 200-500 la verdad o para volver a fauna no es que el 80-400 no me sirva sino que no me logro acostumbrar un poco entonces lo voy a dejar para hacer fotos lo voy a dejar para hacer fotos más de más de calle un poco en ese sentido que es bastante bueno pero en el intertanto por esta casualidad de la vida alguien de santiago estaba vendiendo un lente un 500 AFS F4 que lo había visto anteriormente yo en alguna revisión en algunos lugares que me parecía espectacular así que usted lo tenía en oferta así que lo compré acaba de llegar hoy día así que voy a revisar un poco con ustedes cómo viene acá tenemos el parasol que un parasol bastante largo es casi como él es casi como un tamaño de un lente viene súper bien empaquetado por lo menos sí bastante bien empaquetado aquí estaría el lente así que vamos a verlo al tiro bueno este lente es bastante hermoso en realidad es un lente bastante pesado pesa tres kilos y medio tres kilos ochocientos aproximadamente tiene arandelas para sujetar para andarlo trayendo colgado para que no pese para que la cámara no se lleve todo el peso en realidad de la del lente tiene un parasol una funda bastante bonita que me decía el vendedor que la consiguió en estados unidos en hb en bh perdón y acá tenemos súper grandote muy grandote además viene con él bueno acá voy a tener que volver a aprender como pueden ver bastante grande mucho más grande que el 200-500 si lo tenemos y lo usamos así pero si lo usamos sin parasol sin parasol viene a ser como el 200-500 tiene una arca suite creo que es esta para el trípode igual viéndolo igual lo podría usar a mano porque tampoco me quedo tanto tiempo en un solo lugar pero también necesito apoyarlo sobre algo yo creo que la Z6 vamos a probarlo y posteriormente la D500 perdón es la D5 estoy pegado con la D500 y lo otro es adaptar acá la me decía este chico que ah pero lo puedo usar con el claro como pueden ver está en bastante buenas condiciones F4 por tanto como tengo el el duplicador no es duplicado en realidad sino que el 1.7 me va a dar 700 y algo aproximadamente creo un poco más y me va a dar la posibilidad además de extender un poco y mantener el autofoco porque me daría en 5.6 entonces podría dar el el autofoco este no es con reducción de la de la vibración o sea también por eso el precio o sea en el fondo es bastante bastante barato para el tipo de lente que que es pensando que costaba casi lo mismo que el 200-500 de 200-500 de de segunda mano pero este es F4 entonces lo que puedo lo que pierdo en estabilización lo recupero por velocidad entonces por lo tanto igual es más luminoso y lo más importante para mí que es muy bonito además que viene con la funda así que eso este es el lente mi nueva adquisición así que espero estarle mostrando algunas algunas imágenes pronto de hecho tengo un viaje mañana mañana viernes a un parque espero llegar al parque no irme a otro lado pero inicialmente el es volver un poco nuevamente al conguillo a tomar fotos y hacer y además aprovechar de pasear lo que va quedando lo que va quedando de verano en realidad así que eso como les digo un lente me encantó súper lindo súper macán y me sirve para hacer pesa en última instancia eso aparte pero eso nos estamos viendo denle un like si les gustó y nos veremos en otro vídeo adiós y y y y y y y